¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Yo soy Maki y bueno, pues estamos aquí de nuevo en un video que hace muchísimo tiempo no había subido y es Supervivencia Zombie en Minecraft, chicos. Estoy aquí en un servidor que ofrece esta modalidad y la verdad está genial. Esta modalidad consiste en sobrevivir a tantas hordas de zombies que sea posible y obviamente derrotarlas y sobrevivirlas. Y bueno, pues observen, ya tengo aquí pues varios objetos para poder enfrentarme. De hecho, aquí varios amiguitos que tienen pues armaduras básicas. Aquí me siento matón porque tengo armadura de diamante, tengo todo diamante y encantado. Así que pues aquí yo voy a ser su líder y los voy a guiar hacia la victoria o por lo menos a sobrevivir la mayor cantidad de hordas que podamos, ¿no? Y bueno chicos, seguramente ya los suscriptores de antaño conocerán que había subido estos videos hace muchísimo tiempo. Pero si eres de los que apenas iniciaste y no has revisado el contenido, bueno, te voy a explicar un poquito en qué consiste la dinámica de la Supervivencia Zombie. Bueno, primero, cierto tiempo van a salir una cantidad de zombies. Entre mayor sea el número de horda, mayor será la cantidad de zombies que van a aparecer y al mismo tiempo la cantidad de su salud va a seguir aumentando. O sea, va a ser más difícil poder matarlos. Otra cosa importante chicos es que estamos en unas oleadas bastante altas ya. Así que ahorita nos van a atacar a full. Y... a ver, a ver chicos, espérense, 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 espérense porque nos están atacando aquí. Estos zombies cuando los matamos ganamos dinero. Y ese dinero nos sirve para poder comprar unos cofres que están alrededor del mapa y nos den algunos objetos random que nos van a ayudar a poder sobrevivir las oleadas. Normalmente, por cada zombie que matamos nos dan 100 créditos. Y el cofre cuesta 1500 créditos. Así que tenemos, tenemos que derrotar a 15 zombies para poder comprar un cofre. Malditos, o sea, miren, miren, cómo son de montoneros. Para los que se acuerden, yo cuando vi estos videos apenas estaba comenzando en esta modalidad. No, 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 miren qué montoneros, ¿ya vieron? Muérete, 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 maldito Gonzo, muérete. Sí, les digo Gonzo a los zombies aldeanos, aunque no lo crean. Se parecen a Gonzo, ¿quién nunca vieron? ¿Los Muppets? Bueno, observen, allá conseguí una cierta cantidad de dineros, así que voy a comprar el cofre y vamos a ver qué nos da. Y nos dio peto de hierro, en serio. ¿En serio nos dio peto de hierro? Bueno, vamos a ver a quién se la podemos dar. De hecho, todos mis amiguitos tienen armaduras de cuero y un poco de hierro, así que ahí se la voy a dar a ver quién la quiere, a ver quién la agarra y a ver quién le sea de utilidad. Y bueno, ya ven, matamos una cierta cantidad de zombies y podemos comprar varios cofres, ¿no? Entonces, a ver qué nos da el siguiente. Nos dio una poción de regeneración de salud. Sí, de hecho nos dio una poción de regeneración. También tengo ya muchas, ¿eh? Así que se las voy a dar a alguien. No, mejor me la quedo por el momento. Y vale, mientras que se van apareciendo más zombies, porque mientras que vamos derrotando, se van spawneando poquito a poquito. Y el problema es que como es un mapa grande y tiene muchos accesos, los zombies se llegan a trabar en una que otra zona. Y pues, a veces no aparecen y tenemos que derrotar hasta el último para poder avanzar a la siguiente oleada. A ver, ahí está ahora sí mi poción, amiguito. Agárrala, agárrala, agárrala. Perfecto. Ahí te va otra, ahí te va otra. Tú la necesitas porque tienes armadura de cuero y ahorita se va a poner bien matón al asunto. Y bien, chicos, vale. Ah, como vieron, ahí están los zombies de fuego. Si los vieron, esos hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado porque son explosivos. Miren, explotan, causan un daño amplio. Y lo genial es que también causa daño a sus amigos, a los zombies. Y pues podemos bajarle la salud a ellos y poder matarlos más fácil. Pero hay que alejarse de los desgraciados porque son bien montoneros y no se mantengan en esquinas o lugares cerrados. Porque ahí se los corralan y se los violan literalmente, en serio. Se los violan y se los corran en el rincón y ahí ya no salen. No, 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 ¿qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí mi amiguito fue derrotado por los enemigos. Así que, chicos, tenemos que mantenernos en esa posición para poder revivirlo. Si nuestro amiguito muere, automáticamente todos sus objetos van a desaparecer, ¿ok? Van a desaparecer y ya no vas a poder utilizarlo ni siquiera en otra partida. Obviamente aquí no se va a ver, nadie lo va a poder ocupar. Así que no va a haber carroñeros en este lugar, ¿eh, chicos? Bien, vamos a matar al siguiente zombie. A ver, aquí un amiguito que, a ver, cuidado, amiguito, te llevo uno por detrás, ¿eh? Uy, este zombie sí estaba medio, medio extraño porque estaba llegando por Detroit, ¿eh? Por Detroit. Ay, ese cofre me dio más comida. Aquí sí es importante la comida, pero ya tengo muchísima, ¿eh? Ya tengo demasiada, ¿verdad? Ahora sí que no quiero... Uy, se buggeó, ¿eh, chicos? Ahí se buggeó un tantito, ¿eh? ¡Lol! Bueno, es un poquito de lag, pero es comprensible lag porque, imagínense, cuántas entidades aparecen en un mismo lugar. Y pobre equipo, ¿no? Y yo todavía estoy grabando y... Y todavía estoy renderizando un video de hace... Que voy a subir próximamente, todavía. Ahorita la renderización simplemente es de prueba. No es algo que voy a subir en el canal, pero simplemente es de prueba de calidad. Ok, vamos a abrir el siguiente cofre, a ver qué nos da. Esperemos que nos dé algo bueno. Uy, espero que sí, espero que sí. ¡Flechas! ¿En serio? ¿What the fuck? Ya tengo muchísimas flechas. Observen, aquí tengo un cofre que es el... Este cofre es para todos los jugadores y es que es un sistema de almacenamiento para cada... Personalizado, ¿no? Para cada quien. Aquí puedes guardar todos los objetos que vayas ganando en cualquier ronda o cualquier partida que estés jugando Y en Wallen, en cualquier mapa, para que posteriormente lo estés utilizando. Como había dicho, si llegas a morir, pierdes tus objetos. Es decir, si yo muero ahorita, pierdo toda mi armadura, pierdo toda mi espada y eso no queremos, ¿no? Entonces, cuando tú encuentres algún objeto valioso, es recomendable que lo guardes en ese cofre. Y los otros jugadores no lo van a ver porque es un sistema de... De guardado de espacio temporal, así que no se preocupen por eso. Ok, creo que vamos a buscar unos zombies que se encuentran por aquí, a ver si encontramos algunos. Sí, ahí está el fondo. Más o menos me hace este mapa, chicos. Este mapa me gusta muchísimo porque tiene muchos accesos, tiene construcciones, o sea, está muy bien diseñado, está muy bien construido Y le da, pues, una movilidad muy buena, o sea, te agilizas en toda esta zona. Bien, aquí tenemos otro. Vamos a darle con el arco. En serio, no le di. No le di. A ver, vamos a darle las patitas. No, no, no. Y uy. En serio, pobrecito, eh. Recibió la explosión de mi amiguito. Ok. Entonces, chicos, me gusta mucho este mapa. Sobre todo porque normalmente estos mapas de supervivencia zombie encuentro varios conceptos buenos para poder hacer las decoraciones que a ustedes les ha gustado. Recuerdan la última decoración que fuera de piscina de diseño de pixelar. Bueno, pues, ese concepto me basé, ahora sí que me inspiré en una modalidad que está en, bueno, está en este mismo servidor, pero no se encuentra aquí. Está en otra zona, que es la zona libre. Y encontré una parcela donde tenía esa piscina de pixelar muy buena, por cierto, porque estaba muy detallada, pero era una piscina enorme. Y si no me equivoco, creo que el pixelar era de este, de su, de su skin de Minecraft. Bueno, skin de Minecraft, obviamente, pero se veía muy bueno, estaba genial. Pero el problema, el problema es que estaba muy amplio y tiene muchas fuentes y, bueno, más o menos agarré el concepto y me puse a investigar diseños de pixelar. Imágenes para que ustedes lo tuviesen. Ya vieron los pixelar y les mostré de Pokémon. Que están bastante genial, ¿eh? O sea, no ocupas mucho en mariales y al mismo tiempo tiene un diseño muy bueno y se detalla que es un Pokémon. Y, obviamente, agregue otros conceptos adicionales para que se viera que estamos en una piscina, ¿no? Y no se viera tan seco, tan sencillo, ¿no, chicos? Y, bueno, pues, miren, aquí tenemos... Ay, ya tengo un buen dinero, LOL, ¿eh? Tengo mucho dinero, genial. No me había percatado en eso. Utilice el comando MON para ver el dinero que he conseguido a lo largo de las partidas. Mientras que tú vas jugando partidas y vas ganando una cantidad grande de dinero en estas oleadas, pues se te queda un porcentaje para tu cuenta personal. Es decir, tu cuenta que puedes utilizar para comprar comida o armas. Ya sea afuera, fuera de lo que viene siendo el lobby de espera de esta sección de supervivencia. Ahí yo pude comprar mi armadura, pude comprar encantamientos y también pude comprar, este... Algunos ítems, algunos objetos. Aunque, claro, es mejor estar enfrentándose en estas partidas para conseguir los objetos que necesitas. Uy, 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 uy. Uy, cuidado, chicos, cuidado. Esta oleada está brutal, está brutal. No, 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 no quiero. No quiero, por favor. No, 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 chicos. O sea, está brutal. No, 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 perfecto. Ese zombie explosivo me ayudó, pero no, 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 no. Me están haciendo bolita. Me están haciendo bolita. Mejor me... No, no, me como una manzanita. Y ahora sí. ¿Quién me tenga con esa manzanita dorada? Órale, muéranse, desgraciados. Muéranse. Uno. Dos. Y tres. Y vamos por el cuarto. No, no, no. Y se vienen más a la fiesta, ¿eh? Ay, que mis amiguitos han caído. Yo creo que sí habrá caído uno. Sí, ahí cayó uno. No te preocupes, aquí te defiendo. Amiguitos, no mueras. Sobrevive. Aquí estoy yo. No sigas la luz. No vayas a ser la luz, amiguitos. Y bien, chicos, pues bueno, mientras que nos enfrentamos a los otros zombies que ya pasó lo más peligroso y está ya bien lo más ligerito, quiero hablar de unos asuntos que muchos de ustedes me han preguntado y ya se los he aclarado en varios videos, pero creo que no queda claro. Así que este será el único video, el último video que voy a aclarar esos detalles. El primero es que muchos me están preguntando cuándo me voy a mostrar ante ustedes, cuándo voy a mostrar mi cara. Bueno, como resulta, ya les había mencionado muchísimo tiempo que me voy a mostrar aproximadamente mediados del mes de julio, porque el mes de julio va a haber un evento llamado Campus Party que se va a celebrar en el estado de Zapopan, Jalisco. Y ahí vamos a ir a un evento aquí toda la facultad de la ingeniería donde encuentro, donde encuentro. Y vamos a ir a ese evento. De hecho, ese sería el tercer año consecutivo que asistamos a este Campus Party. Es un evento tecnológico, muestra muchas tendencias, hay conferencias. O sea, todo respecto a ciencia y tecnología. Y vamos a ir por esas fechas, por el 21 de julio. Y creo que ese sería el momento ideal para que me puedan mostrar ante ustedes y sepan en dónde estudio. Aunque en dónde estudio es temporal, obviamente es temporal porque no es la zona donde yo vivo, pero más o menos sepan en dónde me encuentro en estos momentos. En la facultad y obviamente en qué universidad estoy estudiando. Y, pero, bueno, bueno, bueno. Para ese evento ya me estoy preparando, ya estoy ahorrando para comprarme una webcam y también una videocámara porque quiero grabar el evento, chicos. Porque no solamente se trata de ciencia y tecnología, también muestran tendencias de gadgets de última generación. Y lo genial es que hay zonas de gamers, zonas gaming donde también muestran hardware, muestran contenidos que te ayudan a poder crear tu propia computadora o qué necesitas para poder armar una buena computadora gaming, etcétera. O sea, hay talleres de este tipo y están genial y me gustaría compartirlas. Incluso, bueno, el año pasado estuvo muy seco esa zona, pero hay zonas de consolas. Y igual zona de conferencias sobre los subjuegos y noticias que se van dando en estas tendencias del entretenimiento. Entonces, bueno, créanme que ese evento va a estar genial y creo que sería el buen momento para poder presentarme ante todos ustedes. Pero, chicos, la sigo pensando y la sigo pensando sin mostrarme. Y como había dicho desde un inicio, que por cierto, maldito Lunox, me copiaste, me copiaste. No te pases lo que, ¿eh? No se crean, ¿eh? Es broma, es broma. Yo le había dicho a Lunox si iba a seguir la filosofía del Rich y resulta que en el video también dijo lo mismo. Qué chistosito, en serio. No se crean, no se crean. Había dicho que quiero seguir la filosofía del Rich, es decir, mantenerme en el anonimato. Pero, bueno, es que no sé, quiero seguir en el anonimato, pero también quiero mostrarme entre ustedes, estoy entre sí y no, estoy entre el por y el contra. Pero, quiero que ustedes me motiven, chicos. Quiero que ustedes me motiven a poder presentarme entre todos ustedes aquí en cámara, en vivo y en directo. ¿Y cómo me pueden motivar? Bueno, pues tengo una dinámica para todos ustedes, chicos. Como saben, el evento se va a realizar por el 21 o el 22 de julio. Así que me gustaría, chicos, que si quieren conocerla, si quieren ver mi cara, si quieren ver cómo soy de feo, de horrible, así que prepárense los antivirus, ¿eh? Ténganlos bien actualizados. Cabe destacar que quiero, quiero, chicos, que ustedes logremos, logremos la meta de llegar a 30,000 suscriptores, 30,000 suscriptores en esa fecha, chicos. Antes de que llegue la fecha del Campus Party, ¿eh? Antes de que llegue la fecha del Campus Party, que alcancemos los 30,000 suscriptores. Seguramente dirás, no, es mucha cantidad. No se crean, ¿eh? Porque he estado haciendo algunas cuentas y de acuerdo a las métricas de la tendencia de suscripciones que hemos tenido en este tiempo, pues créanme que los números están a su favor, ¿eh? Si sigue esta tendencia, pues aproximadamente estaríamos llegando entre 32 a 35,000 suscriptores antes de la fecha del evento del Campus Party. Pero les puse 30,000 para que sea, pues, números cerrados, ¿no? Números enteros. Pero, obviamente, hay varianza. Ahora sí que las métricas suben y bajan. Y entonces, puede ser que alcancemos o puede ser que no alcancemos la meta. Pero, ¿cómo podemos alcanzar la meta? Muy sencillo. El chiste es que ustedes, pues, sé que hay muchos contenidos que les gustan, sobre todo de Minecraft. Tenemos semillas, tenemos decoraciones, tenemos mecanismos. O sea, tenemos un sinfín de contenido y sobre todo otros juegos. Porque el canal de Gamerland de eso se trata. De conocer varios conceptos, varios videojuegos. No solamente enfocarnos en uno. Pero, obviamente, como Minecraft es nuestro juego favorito, pues sí estaríamos trabajando un poquito más en ello. Pero no quiere decir que me voy a enfocar al 100% al Minecraft, ¿no? O sea, también hay varios juegos que hay que disfrutar, ¿no? Y, pero como digo, ahí tenemos mucho material y me gustaría que ustedes lo compartieran, chicos. Compártanlo. Compártanlo con sus amigos para que también conozcan cómo crear, no sé, un pixelar, cómo crear una piscina, cómo hacer una decoración X, hacer el pozo que hicimos en el video anterior, en una decoración anterior. Que conozcan X semilla, que conozcan X mecanismo. O sea, compártanlo, chicos. Y con esto vamos haciendo una cadenita. Tal vez de los 10 amigos que tú compartas, uno se suscriba y ese que suscriba, pues también lo comparte con otro. O sea, así se va haciendo una cadenita y vamos creciendo día a día. ¿Para qué? Para que al momento de que lleguemos antes de la fecha del Campus Party, que es 21 de julio, lo vuelvo a repetir, pues que alcancemos la meta de 30.000 suscriptores, ¿vale? Si alcanzamos la meta, bueno, pues me voy a presentar ante ustedes. Ya estaré preparado con la webcam, ya estaré preparado con cirugías plásticas para que no me vea tan feo. Pero bien, chicos, espero que me puedan apoyar en eso, ¿no? Y si no alcanzamos, bueno, pues ni modo, se la pelucation. No van a poder conocerme, pero sí van a poder conocer el evento. Voy a hacer grabaciones. Y si no alcanzamos, bueno, les voy a dar un premio de consolación. Van a saber de dónde soy y de dónde estudio, ¿ok? Y bueno, chicos, pues vamos a seguir con las malditas oleadas. Ahorita viene la parte más tediosa, que es las oleadas de lobos. Es que el problema de los lobos es que no te hacen daño, son fáciles de matar. Pero el problema es que están bien ocultos, o sea, son pequeños y hay zonas que no los vas a poder alcanzar. A ver, y si no matas el último, o sea, nunca vas a poder avanzar a la siguiente zona. Y aquí es donde se hace pesadísimo, pesadísimo. A ver. Uy. A ver, amiguitos, quiero que vayan por allá. De hecho, ya más o menos me conozco los mapas, los mapas, el mapa. Y creo que no será difícil poder encontrar los otros lobos, pero sí, te les digo que son, o sea, se ponen, o sea, se ponen en su plan los malditos lobos. Miren, por ejemplo, ahí está allá arriba, ¿eh? ¿Cómo puede llegar allá arriba? Un poco de parkour y ya lo matamos aquí. Muérete, muérete, muérete. Exploto. Uh, uh, uh. A ver, creo que aquí mató a uno, mi amiguito, sí, ahí lo pudo matar. Y fíjense en esta zona, chicos. Me gusta que estos mapas observen bien. Tal vez no siga mi voz, pero sí vean la imagen porque hay muchos diseños muy buenos. Por ejemplo, ahí yo vi un establo. Aquí hay un acceso a un cuarto de una mina. O sea, es tan genial esos accesos que te llevan. O sea, es tan fabulosos. Aquí son como que un bar, una cantina. Y observen las sillas que son esas altas. Y, o sea, hay mucho diseño que hacer, chicos. Hay muchas cosas. La imaginación, o sea, no tiene límite. Es cuestión de que simplemente la pongan a trabajar, ¿eh? A ver, amiguito, que eres nuevo aquí. Así que te voy a dar una espadita. Necesitabas comida, ¿verdad? Sí me dijo, I need food. Mira, ahí tenemos un lobo. Genial. Está escondido. A ver si puedo acceder por allá o... Es que no, tengo que subir por allá arriba y... Tengo que dar todo. Ah, mira, ya vino. Ah, vino hacia mí. Muérete, maldito lobo. Es un lobo zombie, ¿eh? O sea, es un lobo zombie ya. Ya definitivamente está muerto. Así que simplemente hay que rematarlo. Uh, 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 uh. A ver, chicos, creo que... Bueno, vamos a entrar al establo para que ustedes vean. Aquí supuestamente estaba el lobo, pero ese fue el que matamos. Y observen el establo. Está genial, o sea, tiene buena sección y tiene muchos accesos. O sea, el objetivo es que sea accesoso. Bien, ya mataron al último, así que vámonos directamente a la siguiente horda. Vamos a ponernos ahí en medio, que es donde aparece toda la brutalidad de zombies. Que, uy, uy, uy. Ya vieron que se ponen ahí bien hardcore, ¿eh? Bien hardcore, por favor. Uy, 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 a ver. Así que muérete, muérete, desgraciado. Uy, 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 no, 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 no. Aquí se están poniendo, se están juntando, ya se están juntando. Ya, ya tiraron a un amiguito. No, amiguito, no te voy a poder revivir. Tengo mis problemas aquí. Malditos, y luego son los de fuego, explosivos. No, no, no. Críticos, críticos. Uy, miren, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron. Qué brutal está la montanera. No, 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 no. A ver, a ver. Concentración al máximo, chicos. Órale. Muérete, maldito desgraciado. Lo genial es que solamente tenemos ahí un zombie de armadura. Pero los demás están secos. Pero tienen una salud increíble. O sea, una resistencia. Afortunadamente, mi armadura me está ayudando a poder sobrevivir a todo este salido de ataques. No, si no tuviese armadura de un golpe, ya me están matando, eh. Ya me están matando. Pero bueno. Ahí se quedan atrapados en la fuente. Es una buena estrategia mantenerlos ahí en la fuente para que se queden en un momento. Y sobre todo los de fuego para que se apaguen y ya no puedan ser explosivos. Uy, ¿ya vieron? Explotó y destruyó a unos dos que estaban ahí alrededor. Matamos a este y a este. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de otro punto, chicos. Yo creo que ya está más tranquilo. Sí, ya está más tranquilo. Perfecto. Vamos a hablar de un segundo punto que también muchos nos estaban preguntando. ¿Qué pasó con la serie de T-Land? Bueno, resulta que tuvimos problemas tanto Lunox y yo de poder grabar sobre todo el tiempo. Lunox tuvo problemas con su perro. Que ya saben, su perrito que es peleonero. Bien peleonero. Y a ver lo que le hicieron. Y bueno, pues tuvo que... Tuvo un tiempo... No poder grabar bien porque necesitaba ir a ir a curar a su animal, ¿no? A su perrito. Ir a que lo examinaran y a ver que lo podían recetar. En mi caso, chicos, también tengo mucho trabajo que hacer. Ahorita ya son dos semanas que me hacen falta para poder ya terminar este periodo de primavera en la universidad. O sea, créanme que no es fácil. Tengo dos, tres sistemas de... Tres sistemas de software que desarrollar. De los tres sistemas, uno tiene que estar bien documentado. Documentado desde que se planteó la idea, desde que se organizó, desde que se detalló, hasta los manuales técnicos y de usuario que se necesitan entregar para tener al fin un producto completo. También necesito hacer exámenes porque ahorita son las últimas semanas de puro examen. Uy, chicos, o sea, está brutal la semana de exámenes, examen de proyectos. O sea, vamos a terminar como locos. Y bueno, pues, por mi lado, sí, es difícil poder grabar. De hecho, yo todo el contenido lo grabo los fines de semana, específicamente viernes y sábado, en la noche. A partir de las 11 de la noche yo grabar. Pero en estos últimos días, Lunix no ha podido grabar en la noche porque sí ha tenido, digo, problemas con su animal y también lo regañan en la noche. Así que creo que ahorita ya está disponible para poder grabar la noche, pero ahorita sí yo ya no voy a estar disponible para poder grabar. ¡Malditos zombies! Me están atacando aquí, pero bueno, creo que se están yendo con el amiguito que está ahí atrás, ¿eh? Sí, ahí estaba uno al fondo. Ah, genial, ¿eh? Fue la carnada, ¿eh? Muy bien. Entonces, chicos, espero que sean pacientes. No se preocupen, la serie de Panidán va a estar, o sea, sí le vamos a dar duro en su momento, pero ahorita la tenemos suspendida por, obviamente, razones personales de cada quien, ¿no? De cada uno. Ya había sacado ahí por ahí un chisme de que ya nos habíamos peleado y que no sé qué y... Son chismes, o sea. Hora de chismos, es que no tiene nada que hacer. Pues no le hagan caso, o sea, no le hagan caso. Aquí nosotros le decimos la verdad. Ustedes pregunten, pregunten sin ningún problema. Y otra cosa es que vean el video completo, porque si no ven el video completo, pues empiezan a preguntar cosas que justamente su respuesta está en el video, pero por hueva no lo ven. Por eso mismo no me gusta responder cosas que están en el video. Ya me trabe lo que estoy diciendo. Vale, vamos a encontrar unas botitas. ¡Uh! Genial, chicos, genial. O sea, están matonas estas botas de diamante. Aunque... Bueno, creo que ahorita la vamos a guardar un poco para... Posterior. Esas botas de hierro que tengo ya se me van a desgastar. Así que por aquí se me desgastan. Por aquí... Así que por aquí tengo, buen amiguito. A ti te faltan botas y casco. Así que se los entregué, se los entregué así de buena gente para que tenga ya una full iron. Nosotros ya tenemos full diamond, así que... ¡Oh, oh, oh! Estoy feliz de eso. Miren, ahí al fondo, chicos. Es que les digo, en estas zonas aparecen los malditos enemigos. Y hay que estar, o sea, hay que estar constante. Constante movimiento para poder conseguir. Y fíjense que esta modalidad se puede hacer en consolas, aunque no lo crean. Seguramente uno que otro va a estar preguntando, ¿y por qué no se hace en consola o algo? Bueno, porque primero, la consola tiene restricciones con la aparición de zombies. La cantidad que están viendo ahorita de aparición de zombies, si la ponemos en consola, explota, ¿eh? Sobre todo la 360. Aunque fíjense que ahorita se dio una noticia muy buena y es que los que tienen la... La preview programs de la Xbox ya recibieron la actualización de... De lo que viene siendo poder instalar discos duros externos hasta 2TB en la 360. O sea, está genial, chicos. Está genial eso. Porque ya no solamente te va a salir los 500GB que te da la 360, sino que puedes meterle más memoria. ¿Y qué significa más memoria? También aumentarle más caché. Porque el caché es lo que te permite agregar más elementos en lo que viene siendo un videojuego. Sobre todo mantener alguna información para que sea ágil en su proceso. Entonces ahorita solamente se confirmó que va a agregar posibilidad para más memoria, no más capacidad de almacenamiento. Pero todavía no se ha dicho nada del caché. Porque el caché todo depende del disco duro. Y si el caché va a ser compatible para la actualización de instalación de discos duros. Porque si tenemos eso, chicos, tendríamos más caché. Tendríamos un sistema un poquito más rápido. Y también lo que viene siendo Minecraft, ya no habría ningún problema para que se incorporen elementos que había dicho que no se iban a poder. Por ejemplo, los biomas. Y posiblemente el bloque de comandos no se incorporaría en esta zona. Pero ahora sí que si el detalle del caché funciona, o sea, adapta con la capacidad del disco duro. Ok, tendríamos ningún problema. O sea, esas actualizaciones. Y creo que en las predicciones se había puesto de color rojo los más biomas en 360. Miren, hijos de su maíz, ¿en serio? Muérense, desgraciado. Miren, bien les digo, literalmente los violan ahí, ¿eh? Literalmente se lo están violando a mi amiguito. No, 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 no se lo violen. ¿Para qué queremos más zombies? No, 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 ¿eh? Revivete, revivete. Perfecto, se revivió. Vale, vámonos. Y chicos, eso es lo que les digo. Tendríamos más biomas si es que se incorpora el detalle del caché. Pero bueno, solamente es cuestión de esperar porque la actualización para, en general, para todo mundo que tiene 360 tendrán que esperarse a lo largo de este año. Más o menos se está calculando por a mediados de este año o a finales que vendrán siendo por octubre y noviembre. Tendríamos la actualización para que puedan incorporar ya más capacidad en sus consolas de Xbox 360. En Talaguan no hay ningún problema porque ya viene con ese detalle. Como les digo, yo ya tengo un disco duro de 4 terabytes. Y de hecho, me adelanté porque ahorita ya sacaron un disco duro de 8 terabytes, ¿eh? Ya hay de 8 terabytes. Incluso hay de 10 terabytes de estado sólido. Pero los discos de estado sólido no, chicos. Están muy, pero muy caros. Si el de 1 terabyte te está costando alrededor de unos 3.000 a 4.000 pesos el de estado sólido, imagínense el de 10 terabytes, ¿no? O sea, mejor me compro otra computadora y más potente. Ya los discos mecánicos no hay ningún problema. El precio está estándar. De hecho, mi disco duro de 4 terabytes me costó 2.000 pesos. Que vendrían siendo aproximadamente 180 a 160 dólares. Y la verdad es que no hay un problema económico. Bien, chicos. Bueno, ya hablamos de muchas cosas. Y creo que vamos a terminar ya la partida por ahora. ¿Cuánto nos falta por esta oleada? Ya nos falta poco, ¿eh, chicos? Nos falta poquito ya para terminar. Bueno. Vale, vamos a matar a este. Uy, 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 uy. Miren, nos digo. Están ahí bien, bien hardcores estas cosas. No hardcore, ¿eh? Es hardcore. Como diría mi profa de historia de la secundaria. Estamos en México. Ángel. ¿Cómo se escribe? Ay, malditos profesores. Con mente cerrada. En serio, en serio, ¿eh? Me lo muere, desgraciado. Un hit shot. A ver si podemos hacer un hit shot. Oh, genial. Genial. Oh, oh. Vale, ya lo revivimos. Y... Ay, creo que sí son los últimos zombies. Lo estoy seguro, estoy seguro. Logol, ¿en serio? Hacen falta más, pero ya rodeamos por allá. Saben, el lugar donde no hemos ido a investigar es la parte trasera, la parte del jardín de este mapa. El jardín se encuentra justamente aquí atrás de esto. Puertas bien troll, por cierto, son puertas bien troll. Pero... Es que no sé. Ya había ido por allá, pero no había encontrado nada. Y normalmente es muy raro que aparezcan enemigos por esa zona. Vamos a dar un último vistazo por aquí. Y si no, pues ya nos vamos directamente al jardín, donde es seguro que encontremos algunos zombies. Vale, creo que por aquí no hay nada. Tampoco por el establo. Por esta mina no, tampoco hay nada. Ok. Bueno, como no hay nada, ahora sí vamos a ir directamente al jardín. Para ver si, este... Por pura casualidad, hay un zombie ahí atorado. Porque la parte del jardín es donde normalmente se llegan a atorar. Los zombies. Pero es muy raro, digo que es muy raro que aparezcan por esa zona. Pero es igual parte del mapa. Y vamos a investigar que tenemos que perder. A ver, abrimos las puertas troll. Miren, efectivamente. Aquí está un gonzo. Muérete, maldito gonzo. Oh, Dios. Todavía hay más. Miren, allá arriba hay otro. A ver, muérete, maldito gonzo. Muérete, muérete. Uy. Entonces sí, chicos. Al parecer sí hay zombies por aquí en esta zona. Miren, aquí hay un cuarto oculto. Y accedemos directamente a nuestro jardín. Este es un pasillo muy largo, eh, chicos. Es un pasillo largo, así que tengan cuidado. Sí, lo estoy escuchando, chicos. Lo estoy escuchando. Es posible que se encuentre por esta zona. No, pero no veo, eh. Sí, aquí está. Aquí está. Y vas a morir. Vas a morir. Eres el último. Estoy seguro que eres el último. Perfecto. ¡Woohoo! Y bien, chicos. Bueno, pues ya mejor aquí detengo la partida. Porque ya se hizo muy larga. Pero ya hablamos de muchas cosas buenas. Y también hablamos de unas cosas tan interesantes. De lo que viene siendo este modo de supervivencia. Si les gustó el modo de supervivencia. Y quieren que se lo siga trayendo. Pues denle un like. Compártanlo con tus amigos. Para que también estén enterados de esta modalidad. Y puedan disfrutarlo. Recuerden que los voy a dejar en la descripción del video. Todos los detalles. Para que tengan, pues, el enlace a este servidor. Y puedan compartirlo con sus amigos. Vale, chicos. Nos vemos en próximamente en más videos. Cuídense. Bye, bye. ¡Woohoo!